Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. Yo amo a mi Cristo, hay marazón, Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son de lo malo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!